Música Música Es la borracha, su marido la dejo Hay robaste que te guíen con el alabato Pero tendrás de más bien esburos y bien no prestan No sé que tú cantas con el pulón chile Y machuca machuca el cine Y machuca machuca el cine Y le verde peraza Y machuca machuca el cine Y machuca machuca el cine Y le verde peraza Música Entra la coracha de fe que lleno y conmigo Porque conmigo y conmigo, la cabeza que va a venir Pero esta no se la da, que le ha dado la parrilla Porque tiene la panada, donde tiene la teoría Pero esta no se la da, que le ha dado la parrilla Puro chile con dos días, puro chile con dos días Y machuca machuca chile Y machuca machuca chile Y machuca machuca chile Y le pierde el pelo hasta Y machuca machuca chile Y machuca machuca chile Y machuca machuca chile Y le pierde el pelo hasta Música Entra la coracha de fe que lleno y conmigo Porque conmigo y conmigo y conmigo Y le pierde el pelo hasta Y machuca machucajila, y machuca machucajila, y machuca machucajila, y leñerte que lo asal Y machuca machucajila, y machuca machucajila, y 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 machuca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!